Muy bien chicos, es tiempo de otro video y me gustaría iniciarlo con una pregunta para las personas que están viendo. ¿Han estado ustedes en alguna situación en la que, en esa situación incómoda en la que por X o Y, la persona que están, con la cual ustedes están sentados o lo que sea, no saben si está de su parte, si es un amigo, si está posando falsamente como un amigo, un enemigo más bien. Bueno, hay algunas veces en que nos equivocamos las personas que nosotros consideramos que son nuestros amigos solamente porque comparten nuestras opiniones, porque no nos juzgan por cómo somos y demás. Pero no siempre es así, no son esos siempre nuestros amigos. Yo les voy a dar este ejemplo. Imagínense, pensemos en la persona A, llamémosle Juan. Juan tiene un serio problema con el alcohol, no suelta la botella en semanas. Y luego sus, entre comillas, amigos, cuando se les pregunta por qué no le ayudan y además dicen, se excusan bajo, ah, nosotros no juzgamos a nadie, quiénes somos nosotros para hacer eso. Además, esa es la forma en cómo Juan resuelve sus problemas y demás. Y por eso no vamos a hacer nada, lo vamos a dejar cero. Por otro lado, están las personas que incluso en contra de la voluntad de él, quieren llevarlo a alcohólicos anónimos, a pesar de que él no entiende que eso es lo mejor para él. Y quieren una solución, quieren un bienestar para la vida de él. Esos serían buenos amigos más bien. Aunque posiblemente estén equivocados, también existen una probabilidad, es cierto. Al contrario, no siempre también se puede ayudar a las personas. Existen situaciones en las que no hay espacio para maniobrar, es así de sencillo. O usted no es la persona indicada para poder resolver ese problema. Y no sirve de nada que dos personas se ahoguen en el mismo problema, por así decirlo. Eso sería trágico y no tendría sentido tampoco. Verdaderos amigos no son aquellas personas que cuando a usted le pasa algo malo, se alegran a su espalda de que le pasó o si le pasa algo bueno o no le ayudan a celebrar. Sino que falsamente también se alegran, verdad, que algo malo le pasó a usted. Y también que algo bueno no le pasó a ellos. Porque a usted sí, a mí no. Básicamente esa sería la lógica egoísta. Hay personas que apuñalan a otros por la espalda. Hay personas que abandonan en momentos de necesidad. Y es así, es como funcionan las cosas algunas veces. Es ese tipo de verdades que son difíciles de asimilar. Paradójicamente también están los enemigos, verdad. Las personas que están en contra de nosotros. Las personas que quieren destruirnos. Y quieren vernos fracasar. Esas personas también ayudan a que uno se mantenga mucho más objetivo. También se mantenga mucho más ambicioso al momento de obtener metas. Para personas que somos rebeldes, que entendemos ese concepto. Sabemos que un enemigo vale más que un amigo en muchas ocasiones. Por esa misma razón. Porque nos mantiene con los pies sobre la tierra. Nos mantiene pensando claramente. Y no nos permite básicamente holgazanear. No nos permite quedarnos atrás. Lo cual es algo bueno. Yo creo que muchas personas hoy tienen acceso al internet. Y por ende tienen acceso a estudiar diferentes filosofías. No necesariamente tienen que estudiarlas a fondo y demás. Una serie de principios pudiesen ayudarles a crear una narrativa coherente. Y a tomar mejores decisiones. Digamos en el caso del satanismo. Dejando por fuera por supuesto toda esa mala concepción de Hollywood. Y toda la propaganda en contra. Yo veo como es el satanismo como algo positivo. Porque como he hablado en otros videos. Permite número uno eliminar la culpa falsa por supuesto. Cierto nivel de culpa es positivo. En caso de que usted está haciéndole daño a personas que nunca le han hecho daño a usted. Algo negativo. Pero cosas que son básicamente subjetivas. No tienen sentido. Por la cual usted debería de sentir culpa. Es totalmente válido desecharlas. Es como una especie de virus en su computadora. También permite eliminar ese adoctrinamiento cultural. Que también es subjetivo. Y que es una basura dentro de su computadora. Es necesario eliminarlo. Pero sí. En sí todos estos problemas. Son necesarios para que las personas crezcan. El ser humano ha enfrentado la adversidad. Llámese en forma de ser humano. Objetos. Otra serie de dificultades. En toda su historia. En caso de que el ser humano no hubiese hecho eso. No hubiese evolucionado inteligentemente como lo hizo. No se hubiese desarrollado esa inteligencia bajo la sombra de un árbol. Y viviendo en el paraíso. Todo el tiempo enfrentamos dificultades. Desde que nacemos incluso la raza humana tiene que luchar. Cuando nacemos somos increíblemente frágiles de hecho. Somos dependientes totalmente de nuestros padres. Especialmente de nuestra madre. A diferencia de digamos un ciervo salvaje de la sabana en África. Que recién nacido casi puede escapar exitosamente de un depredador. Nosotros apenas balbuceamos y medio caminamos cuando tenemos un año de edad. A medida que vamos creciendo enfrentamos otro tipo de problemas. Competimos por recursos. Competimos por parejas y demás. Combatimos enfermedades, patógenos que quieren destruirnos. A medida que envejecemos también enfrentamos una serie de problemas. Nuestro cuerpo está haciendo todo lo posible para no morir. Y hoy por hoy, bueno, pues la medicina moderna nos mantiene artificialmente vivos hasta una edad bastante prolongada. Para quienes tienen la oportunidad de acceder a ella. Pero sí, por eso es importante leer esas mitologías y filosofías. Porque es la historia de la humanidad diciendo que es una continua lucha. El budismo nos dice eso. Las mitologías egipcias nos dicen eso. Por eso esa parte trágica dentro de sus historias. Porque es un recordatorio al momento de afrontar problemas. Por eso yo creo que es importante estudiarlas. Y bien, eso sería todo chicos. Y gracias por ver.